¿Qué pasaría si se juntan Camila, Bruno, Fernando, Doménica, Glenda y Héctor en el supermercado? ¡Cosidio, Dami! ¡La última rueda del coche! Porque vas a mordosear. Averígualo en el capítulo especial de Bendito Matrimonio. Este lunes 29 de noviembre a las 7 de la noche por YouTube en Tía TV.